Esto es parte de lo que se vio en la primera feria de Apoyo a lo Nuestro La actividad se realizó en el marco de la celebración del 88 aniversario de Fundación del Cantón de Pérez Celedón Fue organizada por la Cámara de Comercio del Cantón con el apoyo de la Municipalidad Más de 40 iniciativas en diferentes áreas participaron La intención era exponer los diferentes proyectos y que las personas conozcan lo que tienen Yo creo que es una gran oportunidad para todos aquí en el Cantón de Pérez Celedón Aprovechando el tiempo que se acerca y también es un estímulo porque la situación en el comercio no está como muy ágil Entonces es una gran oportunidad Creo que para todos los que tenemos una pequeña empresa también es una oportunidad de dar a conocer nuestros productos Y si ustedes miran alrededor pues la Cámara de Comercio ha hecho un excelente trabajo en poder dar un espacio y brindarnos un espacio a todos Bueno, me parece muy bien porque así se dan a conocer todas las personas emprendedoras Nosotros somos la fábrica Country Estamos a la par de toys Hacemos cualquier cosa en madera, lo que ustedes quieran Lo que ustedes guste se puede llevar y ahí se le hace Me parece muy bien el apoyo, para nosotros lo necesitamos bastante Y es bueno para que la gente venga y nos reconozca el producto que tenemos y lo capaces que somos de hacer el producto ¿Contenta? Muy feliz Bueno, la feria me parece genial, de hecho es muy conveniente Es lo que más necesitamos el emprendedor que está iniciando en la zona Tener ese apoyo de la Cámara de Comercio, de los medios como ustedes, muchas gracias Nuestra marca se llama Vástago La empresa se dedica, nos dedicamos a hacer lo que son barritas energéticas saludables Que es un aperitivo rico y saludable También hacer mantequilla de maní y mantequilla de almendra Completamente natural Los participantes son de las diferentes áreas en las cuales se centra la Cámara Tenemos una feria en la cual están los cuatro ejes de la Cámara Más los ejes que vamos a implementar más adelante Que es comerciantes de locales Como Superpan, como Productos Lácticos del Sur en la parte de agro Como Productos de Fijoles Veracruz en la parte agrícola Tenemos gente en la parte de servicios Tenemos gente emprendedora que en este momento no tienen su negocio Pero están empezando a gestar su negocio Y gente en lo que son la parte de universidad que es muy importante para la zona Darle el apoyo a las universidades que son las que Lógicamente la mayoría de empresarios que se entren a las universidades Van a tener una capacitación que les va a generar grandes beneficios cuando tengan su propio negocio El alcalde Jeffrey Montoya considera importante esta actividad Y se espera que se vuelva una tradición cada 9 de octubre El apoyo a lo nuestro definitivamente Y acá el reconocimiento a la Cámara de Comercio Que junto a la municipalidad, tanto administración como consejo Hemos adoptado esta iniciativa de esta primera feria de apoyo a lo nuestro La idea es consolidarla para que en lo sucesivo, los 9 de octubre Que celebramos cantonato Puedan estar la gente que sostiene el cantón en la parte empresarial privada Procurando y esperando y aprovechando el medio Carmencita Esta es la primera feria de apoyo a lo nuestro y esperan consolidarla cada año ¡Gracias!